Hola, hoy vamos a hacer un torter de Domingo de Ramos, que es algo muy típico aquí en Cataluña. Tenemos otra vez mojambre, estos del Lidl, que la verdad son buenísimos, lleva 10 minutos fuera de la nevera. Este está bien pegadito, así. Lo vamos a hacer leyendo de nada. Como siempre, le cambio el papel, porque este no me gusta, se queda todo quemado, no me gusta. Lo tendremos aquí, luego lo ponemos en la bandeja. Bueno, una cosa, los torteros son redondos, pero esta es muy larga y tendría que desperdiciar mucho, y entonces lo voy a hacer cuadrado, que es lo mismo. Pero vamos, quien quiera hacerlo redondo, hacéis una redonda aquí y le quitaréis las espinas. Yo lo voy a hacer cuadrado para aprovechar. Entonces lo único que voy a hacer va a ser así, tantear. Lo haremos así, tantear. Lo haremos así, tantear. Vale. Ahora, sin amasarlo ni nada, ya sabéis que si lo aplanáis, no os va a crecer tanto, como si lo dejáis así. Ahora vamos a batir el huevo, para pintarlo. Tengo el horno puesto a 200 grados, de arriba y abajo con aire. Y lo pintamos bien con el huevo. Mira que se pueden llegar a hacer cosas con el hojado. Últimamente, la verdad que lo uso mucho. Yo os enseñaré a hacer una panada de atún. Y ahora vamos a coger este bol y lo vamos a mojar con agua. Lo jugamos bien. Echamos azúcar. Mira que pasa. Así, ya está. Para humedecer el azúcar, ¿eh? Para que no quede tostada cuando la cheque. Entonces, ¿veis? ¿Veis? Que se hace como bolitas. Lo he echado por encima. Y ahora, por último, lo meteremos al horno. Lo voy a poner en la rejilla y en la rejilla voy a buscarla donde tengo la rejilla. Aquí. Al horno, solemos 15-20 minutos, ¿eh? Y ahora veremos cómo está. Mientras tengamos la rejilla del horno, vamos a montar la nata con la que lo vamos a rellenar. La nata tiene que ser para montar, pero que lleve más del 30% de grasa, ¿eh? Para que monte bien. Esta no sé cuánto lleva. Me parece que eran 33 o así. Grasas 35, ¿vale? Bueno, pues entonces vamos a coger y vamos a montar la nata. Un truquito. 10 minutos al congelador y luego a la nevera. Y la jala tiene que estar muy fría. Entonces le ha tenido un cuarto de hora en la nevera también. Si no fuera así, podéis picar hielo y luego lo tiráis. Pero tiene que estar bien fría, ¿eh? Entonces, la mariposa limpia y bien seca. Y ahí. Aquí tenemos 40 gramos de azúcar gas. Y este bote es de medio kilo. Y ahora vamos a abrirlo. Ponemos el cuerpo allí. Y vamos a montar la nata. Echamos ahí. Para montar la nata no tenemos que poner tiempo, ¿eh? ¿Veis? A ojo. El azúcar se lo echaremos a último momento para que no se licue la nata, porque se puede quedar líquida. Tenemos que mirar el punto porque también se nos puede hacer mantequilla. ¿Veis? Entonces... A ver si encuentro el cubilete. ¿Veis dónde lo he puesto? Bueno. Usaré este vasito de aquí que también me sirve. Solo para quitarlo. Vale. Bueno. Entonces cogeremos... Y lo pondremos a velocidad 3. Y hay que irlo controlando. Solo mirar eso, ¿eh? Yo os enseñaré... A ver... El punto... Al 3. Vamos el vasito porque salpica un poco, pero en cuanto se monte un poquito ya lo podemos quitar, ¿eh? Dígame, sí, sí. Ya ve... El rey vamos. Durante el vasito. Vasito. Tras por una hora, mientras... Os pongo pausa para que veáis el tiempo y el ejercicio que necesitan. Ya en sartica, ya va montando, lleva un minuto y veinte, ya va cogiendo. Ya está montando, súper rápido, ¿eh? Y le vamos a ir echando ya el azúcar. Minuto cuarenta, ¿eh? Se acabó. Ya ha montado, ¿eh? Minuto cincuenta y tres. Y ya tenemos la nata montada. Sí, podríamos tenerla un poquito más, pero me da mucho miedo, ¿eh? De que se me haga la mantequilla. Pues ya está el punto, pues ya está. Ahora vamos a coger, quitamos la mariposa. Ojalá, miserable, porque me sabe mal dejar hasta esto aquí. Vale. Y ahora vamos a reservar. Yo, como no tengo manga pastelera, porque soy un desastre, no sé qué me pasó, que la acabé tirando. Entonces voy a coger, tengo aquí, esta es la mejor. la vamos a echar aquí en una bolsa normal. La ponéis aquí en un cubilete y nos haremos una manga pastelera casera. ¿Veis que me ha montado? Pues ya lo habéis visto, ¿eh? un minuto y cincuenta y tres. Un minuto y cuarenta le echáis el azúcar, el azúcar atrás. Aquí tenemos la nata montada, la reservaremos en la medera, porque hace calor. y ahora la reservaremos en la nevera, porque con el sabón no se está bien. Y ahora la reservaremos del horno y espera que salga el hojaldre. Ya tenemos el hojaldre fuera, ha estado unos 15 minutos, mirad que bonito ha quedado. Y ahora viene cuando lo matan. Vamos a abrirlo pero con muchísimo cuidado. Y eso como dice mi madre, se descascarilla. Es muy fácil, pero con cuchillo de sierra, eh. Tiradín, así. Bueno, ya está. Ya lo tenemos separado. Y con cuidadito la abrimos. Y ahora vamos a coger nuestra manga pastelera, casera, casera. Le vamos a hacer una abertura a la bolsa, pero hacerla bien pequeñita, porque si no os habrá muchísima cantidad. Cortamos una mínima punta. Me parece que hasta yo me he pasado. Y empezamos a decorar el roscón. Entonces lo hay que apretar. Hacemos lazos, así que simplemente crucen y tendremos para todo torcer. Vamos a abrirla a huecos. Vamos a abrirla a huecos. Mañana el roscón. Pero esto no llega mañana, eh. Ahora seguro yo que no llega mañana. Ya tenemos el roscón y vamos a taparla. Bueno, así. Vamos para allá. Así. Y ahora vamos a echar azúcar. Cogemos un colador. Será más fácil. Porque esto tiene unos agujeritos, pero vamos, que va a fatal. Y se lo echaremos aquí. Lo ponemos aquí. Lo ponemos. Y qué tortell más bueno, más sencillo, más barato. Para el domingo de Ramos. En este caso va a ser para el sábado de Ramos. Bueno, amigas. Pues aquí tenéis el tortell de nata, eh. Bonito. Ahora lo enseño de cerca. Aquí está, eh. Mirad qué cosa más bonita. Más bonita, más sencilla. Y el truquito de montar la nata. El hojaldre. Bueno, me encanta. Pues venga, espero que a vosotros también os haya gustado. Y hasta otra.